Las personas que día con día practican el deporte para el bienestar de su salud, este día fueron víctimas por parte de la policía municipal que cedieron la tarea del desalojo de dicha vía, que según ellos ha sido por años la práctica del ejercicio, además que el instructor que a ellos les enseña a ejercitar su cuerpo no les cobra ni un tan solo lempira. Ellos creen que es una campaña para que las personas que practican dicho deporte busquen un gimnasio, ya que estos son altamente caros y muchos de estos no tienen el dinero suficiente para pagar dichos instructores. Yo vengo a correr aquí, pero estas muchachas, esta gente que está al fondo, vienen a hacer ejercicio. Una alternativa que no pagan, no tienen ningún gasto, no afectan a nadie. Y la policía municipal vino a quererlos desalojar, a todos. Nunca ha venido la policía municipal, nunca ha venido a cuidar a la gente, nunca ha estado pendiente. Y el primer día que vienen, vienen a tratar de afectar a los demás. Esta gente que está acá muchas veces no tiene para poder cubrir una cuota de una membresía, para ir a un lugar donde se ha pagado de un gimnasio. Y ahora que están aquí, están tratando de afectarlos. Ojalá que el problema no sea, como hemos escuchado, que hay un par de gimnasios aquí en el área, que están protestando porque esta gente viene a hacer ejercicio y no paga. Que eso es lo que todos creemos que está sucediendo. Por otra parte, uno de los representantes de Impartir Seguridad en nuestro país, por parte de la Policía Nacional Preventiva, aduce que fue un malentendido lo que se dio, y que la policía municipal solo quiere reordenar a dichas personas. La verdad que no ha sido desalojo, lo que tal vez es un malentendido, falta de comunicación lo que ha habido. Lo que se está pidiendo es que el día de ayer hubo una denuncia a la alcaldía municipal de que aquí se estaba hostilizando la vía, si usted ve, donde están practicando ejercicio. Pero este es un área de recreación donde las personas vienen a hacer ejercicio. No se les está impidiendo de que hagan ejercicio, simplemente se les está diciendo de que el muchacho debe tener un permiso porque al parecer él recibe un pago por la situación. Aunque estos aducen de que es gratuito todo eso. Sí, sí, pero él, como le digo, eso no me consta a mí. Lo que le debe hacer él es ir a arreglar esa situación con la alcaldía. Mientras tanto, los miembros de la policía municipal aducen de que ellos solo cumplen una ordenanza de parte de la superioridad. Bueno, aquí nosotros tenemos nuestros jefes que a nosotros nos mandan. Recuerde usted que la policía tiene su director, su director, su plana mayor y todo. Entonces nosotros, la verdad que nosotros los mismos inspectores nos dicen lo que tenemos que hacer. Y nosotros acatamos la orden porque tenemos nuestros jefes inmediatos y ellos tienen los jefes también. El informe de Denis Mengíbar para Noti6, el canal del pueblo hondureño. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!